Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía para mantener los espacios limpios de las fiestas guadalupanas y mantener un ambiente 100% familiar, sin venta de alcohol, locatarios de San Diego recibieron por parte del Ayuntamiento de Morelia 80 botes para depositar basura y 15 extinguidores que serán distribuidos en varios puntos donde se encuentran establecidos. Vamos a invitar a los ciudadanos de Morelia que nos visiten a sus fiestas guadalupanas, son sus fiestas de la Virgen de Guadalupe que nos visiten, que hay seguridad, y son unas fiestas donde están libres de venta de vino, no hay cantaritos, no hay micheladas, son unas fiestas familiares 100%. Gaspar Hernández Razo, coordinador ejecutivo del Centro Histórico, refirió que en cuestión de limpieza se encuentran trabajando constantemente brigadas de limpia que se dividen en cuatro módulos y en cuestión de seguridad para este 12 de diciembre ya se encuentra listo el operativo policiaco para resguardar a los más de 60 mil visitantes que se espera lleguen al Templo de San Diego. Sí, por supuesto, estamos ya teniendo una reunión para reforzar con Gendarmería. Ahorita la función de Fuerza Ciudadana es básicamente la del tránsito y la de Gendarmería y Policía Federal va a ser el aseguramiento de todas las calles. Por último, Hernández Razo puntualizó que la principal función es cuidar a la ciudadanía, manteniendo la salud pública, higiene y seguridad, conservando los espacios limpios. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.